...el reportaje y pongamos a Belita. Según datos de la Agencia Nacional de Tránsito, en 2023 los atropellamientos y arrollamientos cobraron la vida de 509 personas y dejaron heridas, 2.871, muchas de ellas con lesiones que cambiarán sus vidas para siempre. En este momento, 8 personas, 9 personas, aproximadamente al día, en promedio, están falleciendo en el Ecuador. La responsabilidad de la seguridad vial realmente está en el diseño de la ciudad y eso le corresponde al municipio. Puede ser un tema de urbanismo táctico para un poco achicar la vía y darle la percepción al conductor que tiene que bajar la velocidad, también incorporando esos controles de velocidad, cerradares también. La situación en este año no ha mostrado signos de mejora. Durante los primeros tres meses, el 13% de los siniestros viales en el país involucraron a peatones, es decir, unos 633. Expertas aseguran que los siniestros se vuelven casi mortales cuando el vehículo circula a más de 50 kilómetros por hora. Nosotros podemos decirle a todo el mundo, oye, tienes que bajar la velocidad y una persona nos ha de hacer caso. Sin embargo, si tenemos un sistema de control de velocidad, sean los radares, sean los agentes de control, ya hay un tema de cambio de comportamiento. Si bien hay este imaginario de que bajar la velocidad puede hacernos ir más lento, en realidad los siniestros viales son los que paralizan incluso la vía en donde ocurre. La falta de un reglamento para la Ley Orgánica de Tránsito, promulgada hace tres años, ha impedido la aplicación de políticas que podrían prevenir tragedias. Supone que las zonas escolares deben tener 20 kilómetros por hora, que son las oficiales 30 kilómetros por hora. propone cosas como que la motocicleta se venda junto con el casco homologado y lo obliga a las casas comerciales a realizarlo. Sin embargo, es algo que no se ve ejecutado porque no hay un reglamento. Sí, logramos que la Ley de Tránsito, que ya cumplió este 10 de agosto, tres años, se incluya que la educación vial debe estar en el currículo. Sin embargo, como nuevamente no hay reglamento, pues no se estipula cómo va a estar en el currículo. El Día Mundial del Peatón es un llamado urgente para transformar nuestras calles en espacios más seguros, para que quienes caminan por ellas puedan hacerlo sin temor a convertirse en parte de las estadísticas mortales del país. Informó. Gracias.